Son heridas que, lejos de curarse, cada vez se abren más en nuestras carreteras. La rehabilitación, el curado de esos pavimentos, el refuerzo, ya no pueden esperar. El suspenso es general para muchos tramos nacionales. Castilla y León está por encima de la media, pero también suspende. El estado deficiente del pavimento en muchos tramos de la red viaria acumula el 94% de los problemas de la seguridad vial. Los deterioros más pronunciados han ocurrido desde 2010. Nos aproximamos a la zona negra. La zona negra es una situación de muy deficiente. Tenemos ahora mismo, respecto a hace dos años, un 20% más de déficit de inversión en la red de carreteras del estado y un 10% más en la red autonómica. Según la Asociación Española de la Carretera, la inversión necesaria alcanzaría los 6.200 millones de euros para reparar todos los desperfectos. Si realmente no se produce ese cambio de timón en las inversiones, nos vamos a encontrar cada vez en una situación peor, no puede ser de otra manera. Las carreteras se van a seguir deteriorando cada vez más. Además, aseguran que hay que reponer unas 330.000 señales verticales en toda España. Muchas están obsoletas y no cumplen con el grado necesario de reflectancia.